Estamos, primero quiero que me miren porque estoy con un chaleco, pero no es un chaleco normal, es un chaleco muy particular. Con mi amigo el maniquet que también lo está desfilando, yo quiero que lo vean y que me analicen un poco porque no es un chaleco como que uno ve todos los días caminando por el centro, en esta época quizás de invernal, quizás que está entrando el frío. Es un chaleco diferente y muy diferente, les digo, porque lo que ven acá, esto que están viendo acá, una lucecita, significa que el chaleco está a 55 grados, es decir, estoy calefaccionado, no estoy pasando el frío con este chaleco, es impresionante. Pará, son los que tienen batería como. Son los que tienen batería, los que tienen todo, que podés ir a la montaña y no pasás frío, estás calentito ahí. Esto fue inventado por cuatro mendocinos que tengo acá dos de ellos que inventaron este emprendimiento que les está yendo de 10 porque la verdad que es una idea increíble. Estamos acá con Julián y Nicolás que nos van a contar un poco. Primero que nada, gracias por recibirnos, quiero saber cómo surge esta idea y cómo funciona este chaleco. Bueno, en realidad nosotros arrancamos con la idea en el 2019. Nosotros en ese momento estábamos con estudios, viste, medio complicados. Y en el 2020 decidimos darle para adelante efectivamente. Entonces lo que hicimos fue juntar los distintos recursos que hacían falta para formar la empresa, digamos, y para que el emprendimiento empiece a caminar. Entonces, bueno, pusimos algo de plata entre todos. Él, bueno, Julián tiene familia que se dedica al rubro textil. Nosotros, por ejemplo, con Kevin siempre estuvimos en el tema de las ventas, en el tema de los negocios. Y bueno, Matías también, que es el otro de nuestros socios, estudiaba administración de empresas conmigo. Entonces, bueno, nos pusimos a prueba. En realidad al principio fue más que nada prueba de error, viste, ir aprendiendo sobre el momento. Estábamos en plena pandemia y la verdad que nunca habíamos hecho un negocio así formal, digamos. Entonces, bueno, empezamos con sesiones de fotos, viste, producir de a poco, comprar insumos. Al principio la verdad que lo hacíamos en nuestras casas propias. Atendíamos clientes en el living de nuestras casas con mi mamá ahí al lado, por ejemplo. Y bueno, la cosa la verdad que empezó a crecer. Yo creo que por ser un producto innovador, a la gente le llamó mucho la atención. Es muy innovador, funciona con batería. Quiero que acá Julián me explique un poco cómo es que funciona esto. Tiene una batería, ya sé que este es calentito, ¿no? Exacto, tiene una batería que la cargas con cualquier cargador de teléfono y simplemente la conectás a la prenda. Tiene unas resistencias, la prendes desde el botón y ya vas andando. A ver, mira, muéstrame, porque acá este es un modelo nuevo en el que, por ejemplo, también te calienta las manos. Acá tenemos un spoiler para la gente que nos está viendo. Tenemos, por un lado, la parte de adelante, que es la parte de las manos, que es la parte del pecho también. La parte de atrás, que yo puedo seleccionar acá distinto la temperatura que quiero tener en cada lugar del cuerpo. Impresionante. Y eso es lo bueno que vos acabas de decir, que yo meto las manos en los bolsillos y tengo las manos calentitas. Estás en el 7. Gracias. 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 Gracias.